Y aquí estamos, señores y señores, con lo prometido, el gran Dolina. ¡Sí! ¡Alexander! Que ya nos ha visitado, es cierto que ya ha venido el programa en otra oportunidad. Pero hay tantas cosas para hablar con usted. ¿Estás seguro? No sé. Muchas dudas. Podemos hablar incluso de las mismas que hicimos. ¡Claro que estaba! Hay que repetir. Yo no estaba, así que... No, fue muy bueno lo que hicimos. No lo hiciste la otra vez, pero es cierto, Eugenia no estaba. No estaba. Ah, claro. Entonces sí. ¿Qué dices? ¿Me la contás a mí? ¿Qué tal? Bien. Hicimos cosas muy graciosas acerca de no me acuerdo qué. Bueno, nos hicimos más. Pero fueron muy buenas. Dale, por favor. Muy buenas. ¿Qué dice la gente que usted lo escuchó decir una anécdota, la vuelve a escuchar y la va modificando? Le va agregando cosas, anécdotas. El IVA, año, año. El IVA, los contadores de anécdotas. Claro. Eso, cuando uno trabaja en radio, en televisión, tiene una obligación diaria de decir cosas, suele incurrir en ese desagradable defecto de contrat, muchas veces una anécdota. Claro. Hay gente incluso que lo desarrolla aún sin trabajar en los medios de comunicación. Sí. Pero a mí me aburren mucho las personas que cuentan siempre lo mismo. Y las que se van a gloria de eso también. Habrán escuchado todos ustedes a directores técnicos que dicen, yo siempre digo lo mismo. Qué horror, piensa. Qué horror. Un tipo que siempre dice lo mismo, ¿no? Y ahí entra. Y no importa lo que digas, pero si siempre dice lo mismo. Qué aburrido. Es muy feo. Es como... Aparte ya sabés lo que te va a decir. Ya sabés lo que te va a decir y tiene, al repetirlo, tiene un siés, no es, de mandato, de mantra, de sacralización, que lo hace al tipo todavía más inaguantable. Yo si fuera usted y tuviera un novio que dijera, siempre digo lo mismo, lo dejaría inmediatamente. Inmediatamente. Pero por ahí es la palabra, digamos, que se comprometieron con algo y ya saben cómo es. O como quiere decir que no cambia, que no cambia. Pero está bien, justamente por eso es terrible. Un tipo que no cambia. Claro. Un tipo que es perseverante, aún en sus errores, fíjese, ¿no? Comete errores, pero al menos es pertinaz. Los comete siempre, pero... Pero... Pero la sociedad, digamos, de alguna manera premia a esa... Premia a eso, premia a la pertinacia, sí. Incluso hay programas que consisten solamente en descubrir a personas que han cambiado de parecer y denunciarlo como la... Claro, chico. Si no pudiera ir mutando uno año a año, cambiando de opinión. Podría ser. No quiere decir tampoco que no sea igual decir. Pero es verdad lo que dice. Que pasa un archivo hace 10 años, dijiste algo, capaz que lo cambiaste de parecer. No, claro. En algunos casos es indispensable cambiar. Por ejemplo, uno está estudiando. Y los programas de la educación prevén que el tipo cambie. Las cuentas que se le presentan al niño de 7 años no son las mismas que al pre-ingeniero de 18 o de 24. Por suerte no son las mismas. Por suerte, sí, sí. O me imagino que no serán las mismas. Claro, no tengo ni idea, pero supongo. O sea, pero perdón, hemos elaborado para que Alejandro nos pueda contar alguna cosa interesante diferentes textos, si voy a decir. No, porque lo dijeron acá. Hay invitados que vienen y cuentan cosas. Queremos hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, usted seguramente lo conoce a Stan Reiber, filósofo. No lo conoce, perfecto. Le quiero avisar, entonces, que es una enorme desilusión para él. Bueno, la cuestión es que tiene mucha gracia desarmar todo un programa diciendo que uno no conoce a alguien, porque uno no juega a tal lado. Bueno, hay que armar un plan. Sabemos que te gustan los Beatles. No, no me gustan. ¿Para qué se lo hiciste a Michelli? ¿Cómo? A Juan Michelli se lo había... Sí, sí, algo así. Terrible, pobrecito. Como sufrí hace mucho tiempo. Terrible. Bueno, pero la cuestión es esta. Vino acá y habló de fútbol. Sí, sí, lo escuché. Se declaró bilardista. Sí, sí, sí. Pero especial. Perdón, no tenemos para recordar una partecita. Sí, para vos. Sí, por favor. Venímoslo. Sos menotista en la vida y bilardista en el fútbol. Jamás podría usar la palabra menotista como algo positivo. No. No, no. Jamás, con todo respeto al menotismo, digamos, es lo otro de... Pero no lo encierra. Ahí como filósofo tiene un problema. Grave. Grave. Lo que sí me pasa es que, digamos, todo ese espíritu competitivo del ganar a toda costa, para mí en la vida no tiene lógica, no tiene sentido y nos amarga y no nos permite vivir bien. Ahora, el fútbol está como más allá. Un permitido, es un permitido, es un permitido. El fútbol va por otro carril, a la vida. Está la vida acá y el fútbol está a un costado. Ahí, ahí sí, vale. Soy pincha. ¿Qué quiero decir? No puedes ser pincha y no ser bilardista. No es el bilardo del que uno se enamoró en los años 80, digamos, como director técnico, no solo de la selección argentina, sino yo viví el campeonato de estudiantes del 82, un campeonato en vivo, que se le ganó al independiente menotista, que no era menotti, era Nito Veiga, pero esa... Nada, del estilo. Nada, del estilo, esa lucha de estilos y con todo el mundo en contra. O sea, ser pincha es... El antiguo doler en un momento. No, no, claro, pero es al revés. Ser pincha es una filosofía del débil que prioriza el equipo, prioriza la unión y muestra que aunque tengamos menos presupuesto, menos juego lindo y no sé qué, se puede, sin embargo, alcanzar el objetivo. Bien, bien, y ahora que... Desarrollador. Lo primero que uno piensa es que... Que este tipo está loco. No, 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 es un tipo gracioso, lúcido, especialmente cuando habla de otras cosas, pero... Siempre es interesante escucharlo. Lo que yo creo es que la polémica bilardo menotti viene varios figurenes atrasadas. Sí, está bien. Ya fue, ya fue. La fue, principalmente porque ni Menotti es del todo menotista, ni Bilardo es del todo bilardista. Lo saben, los que han jugado. Ustedes se creen que a Bilardo no le gusta atacar, o no le gusta tener a Maradona en su equipo. O que Menotti no defiende. Bueno, cuando perdemos la pelota no importa. La dije, no, 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 no. No está la pelota. No, 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 se mueve así. Y tampoco es verdad que los que gustan del buen juego no quieran ganar. No, eso es el tiempo que quiere jugar como el Barcelona, por ejemplo, es un juego razonado, con discurso, buscamos a ver a quién se la pasamos y se la pasamos bien y nos mostramos para recibir, sabemos controlar la pelota y sabemos pasarla. Bueno, es una manera de jugar, es una virtud, y no es que queremos perder, nos parece que así vamos a ganar, más veces las que perdamos. Tienen más chances. Es así, no es que los tipos que tienen el pelotazo para adelante quieren ganar y los que hacen un pase por abajo quieren perder. Yo no creo que sea así. Aquí están confundidos para creer que sea así. Hay que ver lo que uno tiene también. Claro. Y si vos tenés la plantilla del Bayern de Múnich, ¿qué problema tenés? Bueno, Sabela, de hecho, no sé si originalmente hubiera puesto cuatro jugadores tan ofensivos, pero no pueden oponerlos. No pueden oponerlos. Por eso los pone, porque no tiene más remedio. Y probó en un momento. Probó y hasta me imagino que alguna noche de insomnio habrá dicho, pero estoy atacando mucho. Por hecho no tendré uno menos. Así puedo poner un mediocampista más, que me refiero un poco. Y no está Tevez, que en un momento podría haber estado también. Si no tendríamos que jugar. Por eso no lo trae a Tevez, para no tener la obligación de ponerlo. Sí, sí, sí. Todas las noches reza para que no aparezca un nuevo crack adelante que le obligue a modificar las cosas. ¿Y cómo ves el Mundial, que estamos todos tan expectantes, porque hace mucho que no conseguimos un título de esa naturaleza, pensando que es acá en Brasil? El otro día fue el sorteo. El sorteo estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo bien. Uno empieza a palpitar. Ahora, ¿cuántas veces hemos palpitado los sorteos? Y después se nos estropea el asunto en la segunda fecha. Eso pasa tanto, pasa tanto. De todos modos, parece una noticia, el sorteo parece una noticia mejor que la defensa. Claro. Sí, no sé si... No, es imposible no ilusionarse también teniendo un Messi como hoy en día. Que por ahí en otras selecciones tuvimos un montón de jugadores así, pero hoy Messi hace una diferencia. Ahora, ¿qué pensás de eso, del sorteo? Porque nos tocó un buen sorteo, estamos todos de acuerdo. Pero empieza. Irán y no fijo. Pero empieza. No, está arreglado. No. No nos conviene porque se van a relajar y después cuando venga uno bueno no van a... No, no, no. ¿Qué querés? Nada, no viene bien. Eso no... Está bien, qué sé yo. O sea, una vez que vos te enterás de cuál es el resultado final, decís, uy, caramba, no se hubiera convenido salir segundo, qué sé yo. Bueno, el tema es que a mí me parece que, en general, pasa en otras copas importantes, y no solo en la Copa del Mundo, tienen demasiadas importancias, los sorteos, el feature, el turno que te toca. Más que el equipo. Sí, entonces está demasiado. Es decir, que haya una zona como la nuestra, hay peores, y que haya una zona como la que está en Uruguay, Italia, Inglaterra, te da la pauta en que el sorteo no está tan bien hecho. No, no está tan bien hecho. Pasa acá en este campeonato, en los campeonatos de liga, y más en la interacción que hay entre el campeonato de liga argentino y las copas, pasa que en algún punto se puede llegar a dar que a vos te convenga perder con un equipo para pasar a la otra liga. Por ejemplo, si vos fueras un jugador, si River jugara con Newells o hubiera jugado con Newells en estas últimas fechas, le hubiera convenido, o podría haberse dado el caso, de estar ante la posibilidad de pasar a la Copa Libertadores si perdía con Newells. O sea, se puede dar, pero tranquilamente, que vos juegues el campeonato de liga con un equipo que si gana y sale campeón, te clasifica a vos para la Libertadora. Y entonces ya no de un modo lunar y misterioso, sino directamente. Muchachos, si perdemos esta tarde, nos clasificamos para la Libertadora. ¿Qué quiere decir eso? Alguien está loco. Alguien dice algo mal. Alguien dice algo mal. Alguien dice cosas de un modo tal que es una demencia. ¿Cómo? Voy a ir a menos yo. Y así va el clasificador. ¿Y qué querés? Que vaya a ganarle. ¿Y me quedo sin Libertadores? ¿Y me quedo sin los millones de las Libertadores? Bueno, ¿qué es lo que está mal? Está mal armado todo. Está mal armado. No, pero eso está mal armado. Porque es cierto, a mí, tú muy fugaz paso por Europa, en Suiza, en una liga menor, y teníamos anotado en una pizarra todas las fechas desde junio a diciembre, día por día, la hora del partido, los entrenamientos. O sea, vos sabías que tal día tenías un partido, y no es que decían, no, che, me parece que hay que cambiarlo. Bueno, pero es Suiza, ¿no? Pero ayuda, ayuda a que no haya esta especulación. Ayuda a que no haya especulación. Lo que pasa es que si vos, a cualquier costo, querés hacer el campeonato corto, entonces llega un momento en que la lógica se te desencaja, y bueno, vienen los líos que hay. Tenemos que esperar... O sea, vos querés campeonato largo. No es que quieran campeonato largo. Quiero un campeonato razonable, donde convenga ganar más que perder. Siempre, siempre. No, a ver, siempre. Bueno, lo dijo Barros Esqueloto también, cuando lo querías hacer. O sea, parece un castigo haber llegado a esta final. Es insólito. En vez de ayudarte, te están perjudicando. Sí, pero no quiero que hablemos tanto de fútbol, porque se queda fuera... Sí, sí. Sí, claro. No, 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 no. Yo oro, lo que hice es lógico. No, no, no. Las conversaciones de fútbol... No te gustan. No me gustan, no. Y hablemos de otra cosa. Sí, la gente es un topo bolígrafo. ¿Por qué es que hablemos? Podemos hablar de cualquier cosa. Nunca con una mujer hablas de fútbol. No, nunca. Hay unas cosas... Me gustaría ir un poco a sus comienzos. No, mis comienzos es el segundo tema que más odio. Que es el tema del fútbol. Hablamos de películas, si querés. De teatro. No, de comienzos de otras personas. Que pueden ser más entretenidos. No, me llamó mucho la atención. Usted iba a nacer en un pueblo y nació en otro. Ah, nació todo. ¿Y la mamá? Sí, sí. Pero fue muy particularmente... Una mentira absurda. Mi madre quería... No sé si lo quería. Ya dice haberlo querido. Que yo naciera en el pueblo de sus mayores, que era Baigorrita. Entonces se trasladó ella, con todo su séquito, a Baigorrita para hacerme nacer allí. Porque es un pueblo que fundó su abuelo, tengo entendido. Sí, no, mi abuelo no, mi bisabuelo. Fue de los primeros que se asentaron allí. Esos pueblos no se fundaban. Estaban allí. No, no venía Juan de Garay, ponía un padre allí. Estaban allí. Y de golpe alrededor se armaba un pueblo y quedaba de algún modo como el primer vecino. El caso es que, por lo que fuere, mi madre quería que yo naciera allí. Fue ese trasladó, con tanta mala suerte que la partera no estaba allí. ¡No! Y había 20. Estaba en el pueblo de al lado. ¡No! Entonces se fueron al pueblo de al lado y ahí nací. Ahí nací un poco clandestinamente. O sea, mi madre trató de disimular. Yo había nacido allí. Para llevarte al otro lugar. Y hicieron todo lo posible para hacer que yo haya nacido en Baigorrita. Entonces fueron, me anotaron en Baigorrita. Incluso aprovecharon para anotarme un día en que yo no había nacido. Para que yo pudiera nacer el 25 de mayo. Sí. Claro. Había nacido el 20. Entonces me anotaron el 25 de mayo y en otro pueblo. Ese fue el principio, nada más. Así arrancó. La herrería. Y no se llama Alejandro. Lo seguí todo mal. Y así toda mi vida. Sí. No, perdón, Alejandro. Eso es muy importante. ¿Qué día festeja el cumpleaños? El 20 o el 25. En realidad yo a estas alturas ya no los festejo. Pero el 20, el 20. Claro, naciste el 20. Incluso para no perturbar a los invitados con las fechas patrias del feriado o el desfile. ¿Y por qué tu mamá quería el 25? De un molejo. Y era más histórico. No, yo creo que en aquel tiempo, el que nacía el 25 de mayo no hacía la conscripción. Es verdad. Ah, pa, ya. Yo soy el 25 de mayo. De madre. De julio, sí. Yo soy el 25 de mayo, igualmente de marido. No. No. Ah, bueno. Y después se derogó eso. Así salían todos los planes de mi madre. Claro, claro, que no es un verbo. No, no es un verbo. Justamente hablando de sus madres, tengo entendido que una mujer muy particular, hay una historia en un programa de radio que inventó cómo había conocido a su marido. Sí, no me lo va a contar, es muy largo. Ay, pero es divertido. ¿Quieres que lo cuentes? Sí, por favor, para mí solo. No sé si me gusta contar anécdotas. Para mí también. Dos somos. Bueno, ya le interesó a Eugenia, vale la pena contar. Bueno, yo también. O sea, había un programa de radio que se llamaba Cómo conocía a mi marido, cuyo título lo describía. Vos tenías que escribir Cómo habías conocido a tu marido y la historia más interesante ganaba la teatralización, la radioteatralización de tu historia y un premio. No sé si era un buen premio igual ese solo, ¿no? Ese solo no hubiera sido un buen premio. Creo que te daban plata. Algo más había seguro. Bueno, entonces mi vieja escribió naturalmente, inventó otra exaña. Mi viejo lo conoció en baile de santos lugares, así que no tenía mucha gracia. No tenía mucho atractivo. Entonces inventó que ella había tenido un accidente y que había quedado ciega. ¡No! Con migrés lo escribió. Claro. La operó un médico y ella se había enamorado de su voz y de su discurso y después ella recuperó la vista y entonces se vieron, ella lo vio por primera vez. Entonces la llamaron de la radio, che, mire, usted ganó, qué sé yo, bueno. Dice, ¿por qué no viene a la radio para...? No quería ir a la radio. Hagan lo que quieran, decían. No, pero queremos preguntarle detalles. No, mire, dice mi madre, que siempre hacía lo mismo. O sea, contaba una mentira para salir de la otra. Entonces le dijo, mire, no voy a poder ir a la radio porque estoy embarazada. ¡No! ¡No, no, no! Ahí nomás. Bueno, dice el tipo, vamos a su casa. ¡No! No. Entonces llegaron a mi casa y yo, que tendría ocho, diez años, lo que sea, me metieron en la cocina. ¿No? Estaba, mi tía, Dora, mi mamá, con una almohada. ¡No! No, 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 no. ¡Qué pobre! Y cayó, no, entre esos tipos. Estaba el escritor. Bueno, llegaron. Y me dice, vos no salgas de la cocina. Y yo medio escuchaba. Entonces acá, cortina musical. Y usted habla, qué sé yo. No, si van, no. En eso, yo oye ruido, mi viejo, que no sabía nada de esto. No sabía que él era un cirujano que operaba la vista de las personas. Y que iba a ser padre. No sabía nada. No sabía nada. Y entonces lo abaraja en la puerta, ni bien llega. Mi tía le da un beso y lo presenta. Mi marido, dice, fulano, qué sé yo, y lo lleva a mi viejo para la cocina y lo encierra conmigo. En penitencia, no, no. Me dice, bueno, lo dejanada. Y mi viejo me dice, negro, ¿qué está pasando acá? Le digo, no sé, a mí me metieron en la cocina. El caso es que terminaron ese asunto y representaron y le mandaron incluso a mi vieja toneladas de lana de la firma anunciadora para que tejiera muchas cosas para el almohadón que llevaba entre sus entranias. ¿Y quién era el marido, el nuevo marido? ¡Qué genia, por favor! ¡Qué barrio! ¡Qué genia! Imagínese que, lamentablemente, doctor, que estoy yo, que crecí en ese ambiente. Pero muy divertida tu mamá, igual. De verdad, sí, era muy divertida. ¿Por qué divertida? ¿Qué te parece? ¿No te contaba historias, chico? ¿No te reí? ¿Cómo? ¿De este tipo no te contaba historias? Sí. Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ahí, a parroca, no lo recuerdo con mucho cariño. Sí, sí, todo el tiempo. No, 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 no. Sí, lo recuerdo con cariño. Me contaba historias, pero no estas, sino me leía mucho. Entonces ya, de chiquito ya empezaste a leer, tenías la curiosidad por leer. Sí, sí, por eso. De todo. Estaba lleno de libros, mi casa y cosas así. Y las cosas que se decían de los libros eran interesantes y prometedoras. En algunas casas, quizás, en algunas casas digo, por en esta parte, se habla de los libros con temor, con una reverencia que mete miedo, o si no, simplemente con desprecio. En esta casa, que tenía muchos defectos, se hablaba de los libros como cosas que prometían felicidad. Qué lindo. Entonces, qué lindo leerlos. Claro, claro, claro. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Sí, muy pequeña. Pero, vamos a hacer con una pregunta, Ganchicho, pregunta que generó cierto misterio para contestarla luego. No me diga, ¿cómo se les ocurrió semejante respuesta? No, somos geniales. No hay otra explicación. Es el genio creativo que está presente. Es el mero genio, va. Puede usarlo cuando quiera, si quiere decirle. A ver, pregunte, Mex. Esto es muy fuerte. Al hueso, ¿eh? No va a quedar bien parado, digamos, uno tiene una admiración por este hombre y ha hecho cosas que sería bueno que el tiempo las borre, pero no es posible. Si viene este programa, no es posible. No lo hagas entonces, no. En una oportunidad, vaya a saber si fue como chiste o qué. Ajá. ¿Qué hizo? Tiene buen humor. Se encontró un arma de juguete. Se embalontonó y se metió en un bar. Fue a saltar. No. Haciéndole un chiste a un amigo. Le apuntó en la cabeza. Se infartó. ¿En el bar? ¿Le agarró un síncope? No. Sí, se enfartó. No, no, no. Que empareca. No, chico, no. Contesta después de la pausa el señor Dolina. Ya venimos. Qué lindo recuerdo. Espectacular. Y qué voz. Qué peló ahí. Sí, la letra. Está un poco ahí. Olvidada, pero... La letra de eso es muy difícil. Sí. Es una de las letras más difíciles que hay. ¿Eh? Para mí me contaron. A mí me contaron que nunca se la aprendieron. Nunca. Cantan la mitad de una parte. Y ya naté a la otra. Pero cantás muy bien. Sí, gracias. Y otras cosas también hace... Seguro. Bueno, ¿cómo era lo de la pregunta? Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Tiene cosas que vas a importar. El episodio del revólver. El episodio del revólver. La asustora a mí. Nunca tuve un arma ni nada. Pero había un tipo en la oficina. Yo trabajaba en la oficina de publicidad. Hacíamos publicidades. Y viene un tipo que no sé si le había comprado un revólver al hijo. No sé. Un revólver que tenía unas cebitas. Impresionante. Claro, empezamos a jugar todos con el revólver. Claro, los chiquilines. Y abajo, en el edificio, había un tipo que vendía sándwiches. Pobre tí. No, no, pará. Un tipo piola. Los dos, un tipo muy peligroso, incluso tan vivo. Y entonces yo agarré el revólver, me lo metí en el bolsillo y me metí. Era un sucucho abajo. No daba ni siquiera la calle. Era un edificio de oficina y el tipo ahí vendía sándwiches. Muy bien. Me metí y había un tipo comiendo un sándwich de milanesa, calculo. Qué rico. Y yo entré, agarré el revólver y le dije, dame, las milanesas o la vida. No, no, no. El tipo decía, qué hambre tiene este hombre. Y el otro, el dueño de boliche, Rodolfo, metió la mano en un cajón y sacó una máquina de verdad. No, no, no. Una máquina de verdad. Sabiendo que yo le estaba haciendo un chiste, que se nos conocía. Qué te crees, me hace. Y yo, pum, le tiro un tiro con la cebita. Salí corriendo y me fui. Dos muertos. Claro. Hasta el otro día. Está la crónica. Y el tipo, dice, che, no sabes, el tipo, ¿qué estaba hacer comiendo sándwich de milanesa? Se le compuso. ¡No! Y vos le dijiste, ¿qué querés con la milanesa que haces vos? ¿Qué querés? Claro. Ahí me di cuenta. ¿Qué es el susto que se pegó? No es una anécdota de la cual no pueda jactar. No, no, me imagino. No estás orgulloso. No, no. Una inocencia. Pero claro, el tipo lo tomó en serio. ¿Qué es el susto? ¿Cómo lo va a tomar? A mí que lo conocía el tipo. El susto que se pegó. Lo conocía a mí, era un chiste entre nosotros. Pero el pobre tipo estaba afuera. Eso se mueve. Yo no pensé en eso. Podría terminar diciendo que desde entonces, etc. No hagan eso en su casa, claro. ¿Trabajo en Entel? ¿Qué hacían en Entel? Arreglaría teléfonos, calculo. ¿Sí? ¿Hacían el trabajo de Entel? Sí, sí. ¿Pero que se da maña con la técnica o...? No, pero... Pero perdón. En una época que Entel, o sea, tener teléfono era... Ese momento que era difícil, se peleaban por el pez. Sí, sí, sí. Yo arreglaba las líneas. Incluso me subía alguna vez a los... ¿Al poste? A los postes, sí, sí. Tenía mucho miedo, realmente. ¿Qué obligaban a hacer? Llegó, había ansiedad. Pero bueno, ese el trabajo consistía en subirse a poste. Claro. ¿Qué iba a decir? No, mire, yo no acostumbré. Sí o sí hay que arreglarlo ahí arriba. Claro. O sea, yo no... No era Nacha Guevara. No podía decir, discúlpeme, discúlpeme, pero yo no me subo a los postes de la luz. Cosa que Nacha Guevara puede hacer. Claro. Imagínense, va a actuar en un teatro, la obligan a subirse a un poste de la luz. Esa puede decir, mira, yo no me subo. Pero yo no podía ir. No era el caso. ¿Y usted tenía la necesidad, y me imagino, económica de estar en ese trabajo y de ir a su trabajo? Sí, quién sabe, ni siquiera estoy seguro de eso. ¿Y cómo apareció ahí? Quería trabajar. ¿Sabes que no me acuerdo? ¿Pero tuviste muchos trabajos así fuera de los eventos? Sí, sí, sí. En el correo también, sí, sí. ¿Y durabas poco? Duraba poco, sí. Duraba poco, pero hacía siempre buenas amistades. Me llevaba bien con él. Se quedaba conversando más que nada. ¿Y estudió abogacía? ¿Estudió derecho? O sea, todo es un error, ¿no? Nada, nada que tuviera que ver con mi vocación. Ni siquiera ahora. Estaba buscando. ¿Y eso por qué? ¿Por sus padres? ¿Quería dar ejemplo? Yo no estoy seguro, no estoy seguro de por qué. Yo creo que fue un error mío. Yo quería seguir a mis compañeros. Ah, había muchos que estudiaban abogacía. Claro, la enorme mayoría estudiaba abogacía y había dos o tres que seguían filosofía, que era lo que me gustaba a mí. Claro. Pero no me gustaban los compañeros que habían elegido filosofía, no eran lo suficiente. No eran tan amigos. Y para mí el colegio era una fiesta. Claro. Era una fiesta de compañerismo, una mezcla entre la irreverencia y el aprendizaje, entre la incorporación de nociones y también la resistencia a lo que yo consideraba una especie de autoridad a la que había que resistir. ¿Le gustaba el colegio? ¿Le gustaba eso? Me encantaba el colegio. Yo era muy feliz en el colegio. ¿Y terminó el colegio y lo sufrió? ¿Por qué tengo que ir a la facultad? Bueno, voy a ir donde van todos. Seguimos haciendo toda la charla. Claro. Seguimos jorobando acá. Claro. Y no. No. Era un poquito más complicado. Claro. Porque todos dieron por terminada su adolescencia y... Serios. Suele pasar. Y a nadie le importaba de mí. A nadie. No. Si estudiaba, estudiaba y si no estudiaba, a nadie le importaba. Nadie me perseguía, que era extraordinario. Claro. Ser perseguido por los jefes de segadores, que era una especie de FBI. Claro. Bueno, él tenía su épica. Claro. No, yo estaba en la facultad de Derecho y nadie, no me conocía ni el tipo que vendía allá. ¿Y mujeres en la facultad era también un lugar donde podías conocer o la... Sí, sí, sí podía conocer. ¿Eso tenía la parte buena? Tenía, sí, sí, pero yo calculo, me parece recordar que tenían unas preferencias en las que yo no entraba. Un cálculo que después repetí muchas veces. Pero también tenía que ver con que no estabas muy metido en la carrera. No, no estaba muy metido en la carrera. Peor era que la despreciaba. Claro. Y eso a la larga tiene que notarse. Sí, claro que sí. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Un año? ¿Llegó al año? No, 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 hice tres años. Ah, un montón. Sí, 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 allí. ¿La sufriste bastante? Sí, sí, duré mucho, duré mucho. Pero había algo, a ti, una esperanza. También me suele ocurrir que duró mucho en los lugares que menos me gustan. ¡No! ¡Ah, terrible! ¡Qué condición rara! Sí, sí, lo juro. ¡No es que arvienta! ¡Pobre hombre! No, le cuesta después. Pero es algo que sucede en el amor también. También. No, nada. No, siempre en los mejores lugares. Perdón, amor, seducción, otro disparador. A ver. Hace poco vinieron dos científicos, Bilinkis y Garbulski. Suenan como Simon Angarfunkel. ¿Qué tal? Sí, o no. Estos no cantan. Nicoleta y Chirolín. ¡No, amor! Con todo respeto y cariño. Los que seguramente los niños se estarán viendo. Bueno, la cuestión es que ellos... Dos apellidos suenan siempre como dos payasos. Bien, lo hacen el show. Con los cachetazos, o sea... Los señores, obreros. Bueno, la cuestión es que ellos contaron acá, entre otras cosas, hablaban de la ciencia de la seducción. Sepa. Como si la seducción realmente fuese una ciencia. Si uno repite algunas cosas que otros han hecho, por porcentaje, puede tener el mismo resultado. Científico. Claro. Pero lo vamos a escuchar a ellos. Limpia. Dale. La idea de que la seducción se puede enseñar y que existen técnicas, todo eso arrancó hace varias décadas. Trabajas con libros, pero que en general son una gran chantada. Y recién ahora, la ciencia se puso a tratar de analizar si hay cosas que podamos entender de cómo funciona nuestro cerebro, que nos proporcionen claves respecto de cómo acercarse al sexo opuesto, tanto las mujeres a los hombres, como los hombres a las mujeres. En general, siempre los estudios muestran que la que inicia el contacto es casi siempre la mujer, a través de la mirada. Una mirada fugaz. ¿Cómo es? Una mirada rápida, de la cual si escapa para abajo, es la aposta más fuerte. Dado que en general la que inicia el contacto es la mujer, a los que no nos toca que nos inicien, ¿qué puede el hombre hacer para llamar la atención de la mujer? Hay tres cosas que ayudan mucho a eso. Uno es moverse. Es el momento de entablar el contacto, de acercarse. Y obviamente todas las personas, con diferente grado de timidez, tenemos cierta dificultad, cierta barrera para ir a hablarle a alguien desconocido. Una de las cosas que la ciencia demuestra es que cuando uno le teme a algo, que no es realmente peligroso, porque sí, uno puede rebotar, pero no se acaba. Y aquí estamos, señores y señores, con lo prometido, el gran Dolina. Sí, señor. ¡Alexander! Que ya nos ha visitado, es cierto que ya ha venido el programa en otra oportunidad, pero hay tantas cosas para hablar con usted. ¿Estás seguro? No sé, muchas dudas, podemos hablar incluso de las mismas que hicimos. Yo no estaba, hay que repetir. Yo no estaba, así que... No, fue muy bueno lo que hiciste la otra vez, pero es cierto, Eugenia no estaba. Yo no estaba. Ah, claro, no sé si. ¿Qué dices tanto? ¿Qué tal? Bien. Hicimos cosas muy graciosas acerca de no me acuerdo qué. Bueno, necesitamos más. Pero fueron muy buenas, ¿sale? Por favor. Muy buenas. ¿Qué dice la gente que usted lo escuchó decir una anécdota, la vuelve a escuchar y la va modificando? Le va agregando cosas, anécdotas. El IVA, año a año. El IVA, los contadores de anécdotas. Claro. Los programas de la educación prevén que el tipo cambie. Las cuentas que se le presentan al niño de 7 años no son las mismas que al pre-ingeniero de 18 o de 24. Por suerte no son las mismas. O me imagino que no serán las mismas. Claro, no tengo ni idea, pero supongo. Pero perdón, hemos elaborado, para que Alejandro nos pueda contar alguna cosa interesante, diferentes textos. O sea, no, porque lo dijeron acá, hay invitados que vienen y cuentan cosas. Queremos hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, usted seguramente lo conoce a Stan Ryder, filósofo. No lo conoce, perfecto. Le quiero avisar, entonces, que es una enorme desilusión para él. Yo lo conozco perfectamente. Bueno, la cuestión es que tiene mucha gracia desarmar todo un programa diciendo que uno no conoce a alguien. Porque uno no juega a tal lado, y bueno, hay que armar un placer. ¿Sabemos que te gustan los Beatles? No, no me gustan. No, claro. ¿Para qué se lo hiciste a Michelli vos? ¿Cómo? A jugar a Michelli. Sí, sí, algo así. Terrible, pobrecito. Como sufrí hace mucha gente. Terrible. Bueno, pero la cuestión es esta. Vino acá y habló de fútbol. Sí, sí, lo escuché. Se declaró milardista. Sí, sí, sí. Pero especial. Perdón, lo tenemos para recordar una partecita. Sí, por favor. Várimoslo. Sos menotista en la vida y bilardista en el fútbol. Jamás, jamás podría usar la palabra menotista como algo positivo. No, no, no. Jamás, no, no. Jamás, con todo respeto al menotismo, digamos, es lo otro de... Pero no lo encierra. Ahí como filósofo tiene un problema. Grave. Grave. Lo que sí me pasa es que, digamos, todo ese espíritu competitivo del ganar a toda costa, para mí en la vida... Doctor, cuando uno trabaja en radio, en televisión, tiene una obligación diaria de decir cosas, suele incurrir en ese desagradable defecto de contrat, muchas veces una anécdota. Hay gente incluso que lo desarrolla aún sin trabajar en los medios de comunicación. Pero a mí me aburren mucho las personas que cuentan siempre lo mismo. Y las que se vanaglorian de eso también. Bien, habrán escuchado todos ustedes a directores técnicos que dicen, yo siempre digo lo mismo. Qué horror, piensan. Un tipo que siempre dice lo mismo, ¿no? Y ahí entra... Y no importa lo que digas, pero si siempre dice lo mismo... Qué aburrido. Es muy feo. Pero es como... Aparte ya sabes lo que te va a decir. Ya sabes lo que te va a decir y tiene, al repetirlo, tiene un si es no es de mandato, de mantra, de sacralización, que lo hace al tipo todavía más inaguantable. Yo si fuera usted y tuviera un novio que dijera, siempre digo lo mismo, lo dejaría inmediatamente. Inmediatamente. Claro que sí. Pero por ahí es la palabra, digamos, en que se comprometieron con algo... O como quiere decir que no cambia. Que no cambia. Pero está bien. Justamente por eso es terrible. Un tipo que no cambia. Claro. Un tipo que es perseverante, aún en sus errores. Fíjese, ¿no? Comete errores, pero al menos es pertinaz. Los comete siempre. Pero aguantó. Pero la sociedad, digamos, de alguna manera premia a esa gente. Premia a eso, premia a la pertinencia, sí. Incluso hay programas que consisten solamente en descubrir a personas que han cambiado de parecer y denunciarlo como la mayoría de la tradición. Claro, claro. Como si no pudiera ir mutando uno año a año, cambiando de opinión. Podría ser, podría ser. No quiere decir tampoco que uno se va a decir. Pero es verdad lo que dice. Te pasa un archivo hace 10 años, dijiste algo, capaz que lo cambiaste de parecer. En algunos casos es indispensable cambiar. Por ejemplo, uno está estudiando.